El día de ayer fueron colocadas 60 mantas en 8 estados de la república, en el estado de Guanajuato, el estado de México, en San Luis Potosí. Lo que creemos nosotros es que alguien en este corredor de Guanajuato, San Luis, Guanajuato, Querétaro, como el estado de México, pudo haber alguien dejado esta manta porque aquí nada más apareció esa sola manta. Sí fue retirada por policías municipales, entregados a la Procuraduría del estado. Y no, desgraciadamente, hasta ahorita lo que llegamos a checar, se ven muy lejos las imágenes. No se alcanza a percibir absolutamente nada, pero sin embargo siguen checando si podemos encontrar una imagen que alcance a ver quién me fuimos esta manta. ¿Cómo calificaría esto? ¿Cómo ya lo ha hecho la autoridad estatal? ¿Cómo no ha hecho el lado? No, nunca hay que este tipo de acciones tomarlas como hecho de lado. Hay que estar con más seguridad, más en estos momentos, pero también tomamos que Querétaro sigue siendo un estado seguro, pero bueno, siempre es preocupante y ponernos a trabajar, cerrar las corporaciones estatales municipales aquí en el estado, en el municipio, aunque sea por esta manta.